Aunque te acusen de tantas cosas, no te dejes llevar Porque si te dejas llevar, quizás otra quiera tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si estoy caliente, llégale Vaya cariño de repente, si estás ansiosa de una vez Llegaré donde quiero llegar, pero si tú te dejas llevar Y con lo de la NASA, vamos a la casa si salgo a cazar Nada de combo, estoy en la mía, ando en mi lemos Suelta la penita cuando vamos al mambo Quiero cambiar tu día, una aventura dura como la pedía a día No te demore, ni te enamore, Lore me dijo que no hay tiempo para amores Sin ilusiones, no hay decepciones, y yo solo te imagino en todas las posiciones Jaú, traviesa, un perro chévere le va a meter el tiempo al hueso Como demonetora bajo con todo el peso Igual de nuevo, como un billete de siempre siempre impreso Aunque te acusen de tantas cosas, no te dejes llevar Porque si te dejas llevar, quizás otra quiera tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si estoy caliente, llégale Falte cariño de repente, si estás ansiosa de una vez Llegaré donde quiero llegar, pero si tú te dejas llevar Y con lo de la NASA, vamos a la casa si salgo a cazar A la hermana arriba, y con lo de la NASA, con tu par de amigas Nos vamos pa' la casa, pero si te activa, crezco Y no con la cuenta regresiva, y así es que Hay alguien que te suelta como aquella vez Que casi te cacho y te vivo al revés Esta vez no lo puse, solo entrégate, imagínate Los dos amaneciendo para negociernos Si nos vemos de nuevo, de nuevo repetimos Los dos amaneciendo para negociernos Si nos vemos de nuevo, de nuevo repetimos Aunque te acusen de tantas cosas, no te dejes llevar Porque si te dejas llevar, quizás otra quiera tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si estoy caliente Llegale, falte cariño de repente, si estás ansiosa de una vez Llegaré donde quiero llegar, pero si tú te dejas llevar Y con lo de la NASA, tú vamos a la casa si salgo a cazar Elien Pallero R. La Fama Randy Oviedo Estudio Rompiendo 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 Gracias por ver el video.